Yo quiero que veas bien este video para que sepas cómo moverte porque en la mitad de la cancha voy a parar un doble 5 para el final. Estoy en el mejor momento para desprenderme de Tato, ¿me entendés? No creo que haga una movida importante para retenerme. Olvidate, está todo bien en serio.